... ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué está transmitiendo? Estamos en la Plaza de la Reforma con Chucho Paul candidato a la presidencia de Benito Juárez ahora lo vamos a entrevistar Cancún es nuestro Cancún, Chucho, qué mejor lugar que iniciar en la Plaza de la Reforma un lugar icónico para Cancún totalmente porque aquí los pioneros dieron el primer grito de independencia en un árbol este lugar es ícono para los cancunenses aquí se concentran las familias que vienen por un sueño aquí vienen a ver las esperanzas pero no podemos permitir que sigan así vean cómo está, lleno, grafiteado porque el gobierno se ha separado de la sociedad no más represión contra las mujeres las mujeres son el símbolo y unidad familiar necesitamos darle su espacio, su lugar, el respeto que merecen no vinieron armadas las mujeres y el 9 de noviembre la reprimieron acá no puede ser eso no podemos tener un gobierno insensible necesitamos regresar la paz y la tranquilidad a los benitojuarenses vienen 45 días agotadores sin duda alguna vas a caminar Cancún completamente para conocer el sentir de la gente 45 días llenas de propuesta pero de honestidad, transparencia y honradez con mucha lealtad al pueblo y vamos a, como parte importante de esto es dar propuestas a la ciudadanía de beneficio para tu familia para nuestras familias eso es lo más importante ver al prócer de la patria todo rayoteado y pintado como lo vemos ¿qué pasa por la gente? esa es la insensibilidad de un gobierno que por no atender a la población por el alejamiento que tiene este gobierno con los ciudadanos esa es la respuesta no queremos más de esto vamos, hago un llamado de unidad un llamado de respeto un llamado de comprensión a la ciudadanía y a las familias para mí lo importante es la familia porque así llegaron mis padres acá hace 40 años yo tengo un matrimonio de 26 voy para 27 años este 16 de julio y la parte primordial para mí es mi esposa mi hijo y la familia esa es la columna vertebral de esta sociedad ¿cuál es la principal propuesta de Chucho Polpa a los ciudadanos? punto número uno, ser honesto la honestidad es lo que nos debe de caracterizar los valores que dejó mi padre no tocar lo ajeno porque aquí la gente viene y paga sus impuestos que con el sudor de su frente trabaja para venir a pagarlo es injusto que un gobierno se lo lleve segundo, regresar la paz y la tranquilidad social tercero, tener un ayuntamiento que sea responsable con el medio ambiente también no más basura en la calle somos el mejor destino turístico a nivel México y Latinoamérica otro punto muy importante reactivar la economía de Benito Juárez pero sobre todo que nosotros tengamos como eje central a la familia ¿la lluvia qué significa para ti Chucho? para mí siempre ha sido una bendición cuando es de bien y de verdad de bendición mi padre que está en el cielo que a él le dedico esto me bendice con la lluvia y esto es señal de triunfo vamos por el triunfo ya lleva el momento rescatemos Cancún gracias los amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias ya escucharon a Chucho Pol candidato de Pan Perra de Confianza porque te narró a la presencia de Benito Juárez nosotros amigos de Cancún Channel hasta una próxima entrega a la presencia de Benito Juárez con Kevin juárez contra Jucho Pol a la presencia de Benito And strangely anulita por fin com